Soy su amigo Iván Vogue Les voy a cantar una canción que se llama Exceso de equipaje De la banda norteamericana Stained del 2000 ¿Vale? Well, I know the words But I can't really sing them To you And I hide all the pain That I've gained when my words So I'm here And I maintain a life By what I hold inside I'll carry it with me Until I know the love Suscríbanse a mi canal Síganme y estén pendientes de mi nueva música Saludos